En la oscuridad de Star Trek, el último turno, un lugar secreto, cinco notas de amor y María Chigringo son los cinco estrenos de la semana en informador.com.mx En En la oscuridad de Star Trek podemos ver nuevamente a J.J. Abrams retomando la franquicia Star Trek que en 2009 convirtió en un éxito de taquilla de 400 millones de dólares. Hoy vemos una película mucho más ambiciosa, con mejores efectos especiales, con un reparto mucho más consolidado y con un Benedict Cumberbatch que hace un papel de antihéroe espectacular. Una cinta de ciencia ficción que seguramente sentará a la marca a vencer este año en lo que respecta al género. Dime que esto va a funcionar, creo en ti. Venga, va a ser divertido. Pasando a temas más románticos, tenemos un lugar secreto, otra película basada en una novela de Nicholas Sparks que si ustedes han sido asiduos a ver películas como Querido John o Noches de Tormenta seguramente se sentirán inclinados a vivir todo el amor, la pasión y la cursilería, por supuesto, inherente a este tipo de producciones. Protagonicia Julianne Haug, a quien recientemente vimos en Rock of Ages y también Josh Duhamel, a quien muchos ubican por su papel en Transformers. Cuatro notas de amor es el debut como director de Dustin Hoffman, un actor que tiene más de 50 años de carrera y que a lo largo de estas cinco décadas jamás había pensado en dirigir una sola película hasta hoy. Cuatro notas de amor nos muestra el relato de una mujer que en su juventud fue el gran diva de la ópera y que ahora llega a recluirse a una casa para ancianos. Ahí se reencuentra con el que fue su esposo alguna vez, pero también con la posibilidad de volver a unirse con la música que finalmente es el gran amor de su vida. Una película bastante tierna, una película muy conmovedora y que sin duda alguna no hay que perderse, sobre todo por la grandiosa actuación de Maggie Smith. El último turno es una película estadounidense bastante peculiar. Es una cinta policíaca que está filmada como si se tratase de un falso documental. Es protagonizada por Jake Gyllenhaal y Michael Peña, quienes se entregan de hecho bastante buenas interpretaciones y quienes interpretan a dos policías que son mejores amigos, pero que en una jornada de trabajo se ven inmiscuidos en una pelea con la mafia que bien podría romper sus voluntades. Una cinta que sin duda alguna los amantes del género policíaco no deben dejar pasar. Mariachi gringo es la producción que hace un par de años sorprendió a propios y extraños en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara al alzarse con varios premios bastante sorpresivos porque eso sí, nadie lo vio venir. Mariachi gringo cuenta la historia de un estadounidense interpretado por Sean Ashmore quien viene a Guadalajara con el sueño de convertirse en mariachi profesional. Ya estando aquí en la ciudad conoce a una chica interpretada por Marta Higareda la cual tiene el sueño de irse a los Estados Unidos a estudiar. Una comedia romántica que seguramente dividirá opiniones. Y estos fueron los estrenos de la semana en informador.com.mx ¡Gracias!